Corrientes y San Jorge, aproximadamente 3 menos cuarto de la mañana, es comisionado a través del 911 del Comando Radio Eléctrico, donde al arriba encuentran un masculino mayor de edad que se estaba prendiendo fuego, o prendido fuego, comienzan con la diligencia del caso y se logra obtener la declaración de un muchacho que venía justo en ese momento, son trasladados a la comisaría, se le da aviso al fiscal de homicidio correspondiente, baja la PDI, hace toda la diligencia de rigor en cuanto a las pericias, rastro, y estamos en plena etapa investigativa para dilucidar de acuerdo a la información que tenemos, a ver cuántos fueron, si fue uno, en qué llegaron, en qué auto, y bueno, vamos a cerrar la investigación seguramente con algo productivo, estamos hablando continuamente con el fiscal, estamos hablando de un sujeto con antecedentes penales, que tenía entrada en la comisaría hasta hace poco, que dormía donde lo agarraba la noche, así que en ese ambiente no estamos trabajando.